hola caravaneros y caravaneras bueno pues aquí estoy con mi amigo corta césped haciendo su trabajo bueno pues mira qué día ha amanecido hoy está nublado está lloviendo pero bueno nosotros nos vamos a ir a conocer carcasones está como a 20 minutos de este camping así que vamos a dejar aquí la caravana y nos vamos a conocer carcasones vámonos bueno pues ya hemos llegado a la ciudadela de carcasones al final hemos conseguido aparcar aquí cerquita es un parking subterráneo porque como veníamos con el perro y al final hoy hace bastante sol bastante calor que no lo esperábamos porque arriba es a isaac al estar más alto pues estaba lloviendo hacía bastante frío arriba estamos a 12 grados y aquí ahora mismo estamos como 21 entonces bueno al final hemos aparcado aquí cerquita hemos podido dejar al perro en el coche y vamos a poder ver la ciudadela de carcasones bueno pues ahora estamos cruzando y vamos a ver la ciudadela de carcasones vamos a ver la ciudadela de carcasones Bueno, pues ahora estamos cruzando la majestuosa Puerta Nargonesa, flanqueada por dos torres, y nos adentramos en la ciudad medieval de Carcassonne, la ciudad fortificada más grande y mejor conservada de Europa, que además fue incluida como patrimonio mundial por la UNESCO en 1997. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Con el paso del tiempo fue perdiendo su importancia estratégica y quedó abandonada en el olvido, hasta que en el siglo XIX comenzó su restauración, lo que permite que ahora podamos disfrutar de ella tal y como la vemos hoy. Gracias. 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 Gracias.